Bienvenidos a Robin Hood, Atracona Mano Armada. Hoy es miércoles, es un día grande. Mañana, jueves, llega Martín B. Sategui. También va a ser un día excepcional. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es, bueno, pues homenajear a una película brillante. Una película brillante y terrorífica como ninguna. El silencio de los corderos. Con dos personajes de excepción, con dos actores de excepción. Jodie Foster y Anthony Hopkins. Dos auténticos tibes de bengala que protagonizaron una de las películas más terroríficas que yo conozco. Hoy vamos a homenajear en esta película, a esta película, perdón, y sobre todo lo que vamos a hacer es cocinar y guisar y buscar la verdad en el fondo de las cazuelas que es lo que nos gusta hacer en este programa que va a dar comienzo en un pispas. No os mováis unos cuantos spots y arrancan una nueva edición de Robin Hood, Atracona Mano Armada. Bienvenidos a Robin Hood, Atracona Mano Armada. El silencio de los corderos, nada más y nada menos. Estoy seguro que todos los que estéis ahora mismo sentados en el sofá de casa viendo este programa habéis visto esta película terrorífica. Sabéis que en este programa nos gusta la cocina gore, nos gusta esa cocina de las vísceras. Esa cocina que se hace con el hígado, con los tendones, con los sesos, con las patitas, con los riñoncitos y sobre todo ese reto para los cocineros, porque sacar algo comestible y sacar algo celestial de unas vísceras de esa cocina gore, de esa sangre y de todos esos desperdicios yo creo que es lo más grande que os podemos proponer. En este programa de hoy vamos a hacer una ensalada con lenguas de cordero, por eso lo hemos bautizado como ensalada Clarice Starling, que es la detective, la policía de la película El silencio de los corderos. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hacer un cóctel que hemos bautizado como cóctel Buffalo Bill, que era el perverso protagonista de esta película, el asesino aquel que se cepillaba a todo pichichi para hacerse unos maravillosos abrigos con piel humana. Salid todos a rellenar la escalera con vuestras chirulas y pandaletas y decidle a todo Cristo que Robin Food está otra vez aquí. Luego volvéis al sofá, os arremangáis la pantalóneta del leopardo, alejéis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de estas dos recetas que os vamos a ofrecer en el programa de hoy. Ensalada Clarice Starling y cóctel Buffalo Bill. Viva el silencio de los corderos y viva la cocina gore. Y viva la sangre. Bueno, pues aquí estamos, delante del fogón y en el lugar en el que más nos gusta, bueno, pues estar en casa. Y esta es vuestra casa. El mejor espacio de la casa es siempre la cocina. Bueno, baño también, que en el baño se hacen cosas gloriosas, pero la cocina yo creo que es un espacio mágico. Y aquí seguimos, como habéis visto estos días, con nuestros libros, con nuestra mesa de trabajo, ya estos colores otoñales en la calle, porque es verdad que ha arrancado el otoño y arranca con esos productos excepcionales, con esas setas, con esa caza que empiezas ya a ver en el aire y a escuchar esos tiros de los cazadores y a ponerte ya cachondo, porque las estás viendo ya dentro de la cazuela y, sobre todo, seguimos con nuestros fogones, seguimos con nuestro horno, con nuestra nevera, con nuestras cazuelas maravillosas y, sobre todo, con muchas ganas de agradar y, sobre todo, con muchas ganas de ofreceros un gran recetario. La temporada pasada recuerdo que arrancamos con una ensalada de lenguas y patata. Si entráis en el blog davidejorge.com, que sabéis que hay un buscador con todos los programas de todas las temporadas, veréis que el primer programa de la temporada pasada nos arrancamos con una ensalada distinta a esta, pero que compartía uno de los ingredientes, que es el cordero. En este caso, las lenguas de cordero, el silencio de los corderos. Por eso esta ensalada la hemos bautizado con el nombre de Clarice Starling. Entonces, para hacer esta ensalada, lo que nos va a hacer falta, por un lado, es cocer estas lenguas de lechazos, de corderitos maravillosos. Fijaros qué producto más excepcional. La verdad que son, bueno, pues un producto de joyería. Esto es un auténtico bocato di cardinali, como diría aquel. Y para cocinar esta docena de lenguas de lechazo, cabrito, cordero, lo que queráis, incluso en defecto de no encontrar lenguas de cordero, podéis hacerlo con lenguas de cerdo, que también son unas lenguas muy, muy sabrosas, un poco más grandes, pero muy ricas. Para cocerlas, lo que vamos a hacer es blanquearlas en un segundo en esta cazuela, en la que ya tengo agua hirviendo. Y en cuanto blanqueemos, que lo vamos a hacer en un segundo, lo que haremos será cocerlo, cocer estas lenguas con un poco de puerro, con un tomate entero, una cebolla o cebolleta entera limpia, una zanahoria, que yo la he pelado, pero tranquilamente la podéis lavar quitándole los extremos y suficiente, un atadillo de rabos de perejil, un poco de apio, unos gramos de pimienta negra, un poco de vino blanco y un poco de aceite de oliva. Esto es para cocer las lenguas, en este caso, de lechazo de cordero o de cabrito, como queráis. Luego, esta ensalada también, entre sus ingredientes, van a recibir estas patatas tan ricas. Patatas que han visto que tienen un tamaño muy sabroso, como para luego partirlas en dos y soasarlas en una sartén. Pero primero las vamos a cocer. Las vamos a cocer en esta cazuela, añadiendole un poco de laurel, un poco de apio, un poco de diente de ajo con su piel, unos granos de pimienta negra y también añadiremos un poquito de vino blanco. Ahí coceremos las patatas. Y luego, yo creo que la trabazón fundamental para esta ensalada es una especie de salsa rabigota. Hemos utilizado a la salsa rabigota en alguna ocasión en este programa para hacer grandes cosas, como ese bocadillo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, un bocadillo con cabeza de jabalí que untamos generosamente con piparras y con salsa rabigota. Y es verdad que es una salsa que pertenece al recetario internacional. Yo creo que es una de las grandes salsas frías, una especie de derivada de la maonesa que se suele utilizar, entre otras cosas, para ese gran plato que es la cabeza de ternera hervida que se come en Francia, que está riquísima. Y para esta salsa, lo que hace falta es utilizar dos yemas de huevo de gorchategui, un poco de mostaza, en este caso una mostaza de dijon un poco picante, vinagre de sidra y luego tengo aquí una serie de aderezas para finalizar luego la rabigota, que no es más que una especie como de maonesa que se hace solamente con yemas que luego se enriquece con anchoa picada, un poco de perejil, un poco de aceituna negra, como veis ahí, un par de huevos cocidos muy picados, pasados a través de un colador o picados a cuchillo o en un robot de estos segundos tres, y un poco de pepinillo picado. Habéis visto que tengo ya el agua a plena ebullición, porque es muy importante que primero blanqueemos nuestras lenguas. Fijaros, esto se podría colgar tranquilamente del cuello de una cadena y podríamos decir que hemos estado en cartier comprando un colgante valiosísimo, porque esto es un caramelo. Y es importante que primero se blanqueen para eliminarles todas las impurezas. Hay gente que suele añadirle al blanqueo también unas gotas de vinagre, podéis añadir si queréis unas gotas de vinagre, pero yo considero que no es necesario. Entre otras cosas, porque estas lenguas están súper frescas y normalmente el vinagre se suele utilizar cuando se blanquean, pues quizás algunas vísceras que tienen un poco de olor o que si las tocas están un poco babosas, porque es verdad que uno de los síntomas de las vísceras, pues de las patitas de cordero, de las manos de cerdo, de las lenguas, que no están en un estado óptimo, es que muchas veces las tocas y suelen estar como pringosillas. Cuando tienen una especie como de baba afuera, eso significa que tienen unos días. No significa que no se puedan cocinar, la única manera, bueno, en la que una víscera te dice no me cocines es, lógicamente, si huele mal y todas estas historias, que no hay que jugar con esas historias, es mejor echarla a la basura. Pero una víscera, bueno, pues que al final como estas lenguas tengan un tacto prácticamente seco, eso es, bueno, pues señal de que es una buena lengua, como son las que están aquí dentro del agua. Habéis visto que el agua vuelve a hervir y empieza a salir, bueno, pues impureza, una especie de espumilla, el agua se coge, bueno, coge un color como turbio y esto es blanquear. En esta otra cazuela lo que vamos a hacer es añadir las patatas, vamos a cubrirlas de agua. Vaya cazuelas me he echado, joder, ¿habéis visto qué cacerola más bonita? Joder, le da una elegancia a la cocina impresionante y luego, sobre todo, cocinar en hierro colado yo creo que es uno de los grandes gozos de este mundo, ¿no? Para eso primero hay que cocinar en hierro, cocinar con aluminio, cocinar con un montón de materiales y si un día tienes la suerte de poder cocinar con un hierro colado como estos, yo creo que es una fortuna. La verdad que yo estoy muy contento con mis cazuelas y estoy muy contento de transmitir esta felicidad a todos los que estéis en casa y sentados en los sofás. Puerro, cebolleta, zanahoria, apio, atadillo, un poquito de pimienta negra, como una bocenita de granos o así. Muchos estarán diciendo, ¿pero este para qué le echa todo eso a la patata cocida? Si la patata cocida en agua y sal es más que suficiente. Bueno, pues es verdad. Pero si le añadimos un poquito de verdura y un poquito de alegría, yo creo que le vamos a dar, no sé, sustancia a la patata. Luego la patata cuando la cueces y cuando la cocinas y la comes, si la has cocido en agua y sal, no tiene nada que ver que si la has cocinado, bueno, pues con todos estos ingredientes que veis en la cazuela. Eso al final le da sabor y le da sustancia a la patata. Y es la diferencia entre la cocina normal y la gran cocina. Cocinar con hacer unas patatas bien escoltadas y bien guarnecidas o unas patatas y más en agua y sal. Habéis visto que esto ya está a plena ebullición y acumulando toda esta espumilla que toda esta cochinería alrededor y es el momento de escurrirlas en la fregadera. Importante que siempre os suelo decir fregaderas despejadas para no tener accidentes ni historias, para que una vez que llegamos aquí no nos encontremos con que tenemos restos de vajilla y de historias y de repente podamos tener un accidente y quemarnos. Así que la fregadera bien despejada, un colador preparado y echamos las lenguas en el interior del colador. Vamos a lavarlas con un poquito de agua para eliminar cualquier impureza que puedan tener. ¿Habéis visto cómo se quedan? Se quedan como retorcidas, se retuercen, le sale ese pellejo blanco que luego habrá que pelar y lo que hacemos es volver a añadirlas a la cazuela, cubrirlas con agua limpia y volverlas al fuego en un segundo. No os he dicho que estas patatas hay que cocerlas a fuego muy suave, nunca borbotón potente. Si ponemos borbotón fuerte al final lo que haremos será reventar las patatas y eso no nos interesa. Nos interesa que las patatas estén bien cocidas y que la pulpa sea una pulpa que no sea de sintere una vez que las cortemos luego. Por eso, a fuego medio, borbotón suave, las vamos a tener aproximadamente como unos, yo calculo que unos 20 minutos. Muy suave el fuego, eso es muy importante. Vamos a meter aquí el tomate, vamos a meter el apio, el laurel, los dientes de ajo, vamos a meter unos granos de pimienta negra que también le van a dar su aquel a la historia. Vamos a añadir un chorrete de vino blanco, generoso, un chorrete de aceite de oliva y vamos a añadir también un poco de sal. Generoso es con la sal. Este caldo de cocción de las lenguas en este caso no lo vamos a utilizar, pero es un caldo que tranquilamente podemos colar y podemos reducir para hacer por ejemplo un jugo y para hacer luego una vinagreta. O es un caldo muy sabroso que sin ningún problema podemos también luego utilizar pues para mojar una lengua de ternera o para mojar una cazuela de albóndigas, porque es un caldo resultante muy, muy, muy sabroso. Bueno, ya tengo mis patatas en marcha, como veis, y ya tengo mis lenguas de lechazo, de cabrito o de cordero también en marcha en el fuego. Bueno, ahora vamos a ir con mi salsa rabigota. Gran salsa esta, eh. Voy a coger mi aceite. Y es muy fácil de resolverla. Podéis hacer, si queréis, con la batidora de brazo o en una batidora de estas americana o como os dé la gana, pero yo en plan chuleta la voy a hacer a la manera tradicional, con una varilla. Mi abuela, yo recuerdo que solía montar la mayonesa en un bol con un tenedor, que me parecía algo increíble. Bueno, yo voy a ayudarme de unas varillas batidoras. Las próximas de huevo. Una buena cucharada de mostaza de Dijon. Cuando digo buena, digo buena y bien cargada. Vamos a añadir una pizca de sal. Vamos a meterle un buen golpe de pimienta molida, que hemos estrenado ya en el programa de hoy. Primer golpe de molinillo. Me encanta la pimienta ese, que a muchos os he metido el veneno de utilizar la pimienta en la cocina. Y eso está bien, porque la pimienta es ardiente. Y nos alerra la vida. Vamos a añadir también un chorrete de vinagre de sidra. Generoso. Y aquí, ayudándonos de la panza y del trapo que he puesto debajo, que es un gran truco para que no nos baile el bol. Lo que vamos a hacer es ir poco a poco añadiendo el aceite de oliva virgen. Hay gente que le gusta hacer la rabigota con aceite de girasol. Haced lo que queráis. Yo sugiero que, por ejemplo, le hagáis mitad aceite de oliva, mitad aceite de girasol. Pero en este caso, la voy a hacer solamente con aceite de oliva. Gran papel el de Anthony Hopkins en la película, El silencio de los corderos. Impresionante. Aparece solamente un cuarto de hora. Tiene un cuarto de hora de aparición en la película. Y por ese cuarto de hora le dieron nada más y nada menos que un Oscar. Y si os fijáis, no hay absolutamente ningún plano en el que parpadee. La verdad que en esa película, Anthony Hopkins no parece humano. Parece como un ser venido de otro mundo. Y la verdad que, bueno, pues encarna ese papel de médico loco. Y no parpadea el muy capullo. Impresionante. He leído alguna anécdota de rodaja de la película que cuenta que después de rodar la película estuvo durante mucho tiempo yendo a los restaurantes que a él le gustaban y que solía frecuentar. Y muchas veces los camareros le solían hacer la gracieta de sacarle hígado crudo a la mesa. Y Anthony Hopkins, que es un tío de recursos, lo que hizo, bueno, pues en algunas ocasiones fue directamente coger el hígado crudo y montar el show en el comedor dándole unas dentelladas al hígado crudo y todo el mundo estaba acojonado. Y lógicamente los camareros dejaron de sacarle el hígado crudo porque montaban unos festivales de aviñón. Así que resolvió la gracieta que le hacían los camareros en sus restantes favoritas de una manera muy ingeniosa. Y luego personaje perverso, el Buffalo Bill. Luego le haremos un cóctel para ver si conseguimos que el hombre cambie un poco de carácter porque la verdad que le estáis viendo ahí en una imagen, fijaros qué pinta de horrorosa tiene este Buffalo Bill este que tiene una especie como de zona pública con una pinta horrible, como con un cuerpecillo de libélula espantoso, como con una especie como de capa, una cosa horrorosa. Un auténtico trastornado. A nosotros lo que nos trastorna sabéis que es la cocina que hacemos en este programa, que es la que nos gusta jamar y la que nos divierta. ¿Habéis visto que esta especie de maonesa al final va ligando y no tiene que quedar muy gruesa, tiene que quedar un poco ligera, sobre todo porque luego le vamos a añadir un montón de ingredientes y si la hacemos demasiado sólida y demasiado compacta luego no queda muy cremosa. Y a mí me gusta que quede cremosa, suficiente con este punto. Apartamos los aceites del medio, habéis visto que tenemos ya nuestra maonesa perfectamente ligada y aquí lo que nos va a quedar es añadir directamente los ingredientes que le van a dar sazón a la historia, que es la anchoa en salazón, así que ojo con la sal que añadís al comienzo de la maonesa, porque si le añadís demasiada sal podéis arruinar la salsa rabigota. La anchoa tiene mucha sazón, así que ojo con esa sal que añadís al principio. La aceituna negra, vamos a añadir también nuestro huevo bien picado, nuestro pepinillo y luego en el último momento, que no lo vamos a hacer ahora para que no se oxide, lo que haremos será añadirle perejil picado. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar sin añadir el perejil para que el perejil no se nos oxide. Lo añadiremos justo en el último momento. Es imposible que una ensalada, una preparación, joder, no quede bien con una salsa de estas características. Fijaros, bien ligada con ese punto cremoso que os he dicho antes y ahora lo que vamos a hacer es meterla en la nevera y refrescarla, porque lo que vamos a hacer es esperar esos 20 minutos para que nuestra patata se cueza a fuego muy suave, como os he dicho, y las lenguas de cordero también a un fuego constante, no muy pausado, sino a un fuego medio. Vamos a tenerlas por lo menos una hora, entre una hora, una hora y cuarto. Y yo calculo que dentro de esa hora y cuarto tendremos nuestras lenguas listas, tenemos nuestras patatas cocidas y ya podremos rematar esta ensalada que hemos hecho en homenaje de la actriz Jodie Foster que sale en la película El silencio de los corderos, ensalada Gladys Starling, nada más y nada menos. Y como se pose la mosca, saco la raqueta, como Anthony Hopkins en la película, y mato a la mosca como hay Dios, que me está jodiendo desde hace 10 minutos. Pósate, 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 ¿dónde estás, cabrona? Ahora ha huido, me tiene miedo, como la película El silencio de los corderos. Pósate, ahí está. Piesa, ¿habéis oído, no? La del otro cutao. ¡Viva Rusia! Bueno, siguiente paso resuelto, habéis visto. Por un lado tengo las lenguas que están ya cocidas, tengo una sin pelar, que la voy a pelar ahora para que la veáis. Y al final es muy sencillo, más o menos a la hora, hora y cuarto de que la cazuela de lengua esté hirviendo, lo que hacéis es coger una puntilla y cuando la puntilla se clava sin dificultad en la lengua y sale sin dificultad, eso significa que la lengua está resuelta. Lo que hacéis es las escurrís, como he hecho yo, y veis aquí lo que hacéis es pelarlas, que se pelan muy fácil, con un poquito de paciencia. Lo que hay que hacer es levantarles esta especie de pellejo que tiene el blanco. ¿Veis cómo sale? Esta especie como de funda para la lengua. Bueno, pues esto lo que hay que hacer es pelarlas. Y exactamente lo mismo que hemos hecho con las lenguas, hemos hecho con las patatas. En el momento en el que la puntilla entra sin dificultad en la patata, como veis, fuego muy pausado, lo que hacéis es escurrirlas y en este caso las vamos a suasar en mantequilla avellana, que ya veis que la mantequilla avellana empieza a tostarse en una sartén al fuego, a fuego muy suave, la tengo puesto más o menos a un 7 sobre 12. Y habéis visto que tiene que ser fuego pausado para que la mantequilla no se nos queme. Lo que hacemos es partir las patatas en dos y suasarlas en la sartén. Habéis visto que pulpa más cremosa, habéis visto que la patata para nada se resquebraja en cuanto la partimos, sino que el corte es limpio. ¡Qué pulpa maría tan deliciosa! Y lo que hacemos es añadirlas al fondo de una sartén con esta grasa para empezar a asarlas. Fijaros qué festival aquí en el fondo. ¿Habéis visto? Todo este dorado. Muy importante que la mantequilla espume, por eso hay que ir añadiendola de muy a pocos. Y es importante que la pulpa de estas patatas al final vayan absorbiendo muy poco a poco esta grasa de la sartén. Las vamos a pimentar generosamente, que también es interesante que la pimienta se vaya soasando y vaya perfumando nuestras medias patatas. Y sabéis que hay un gran truco para cocer patatas que luego se van a pelar, que no es este caso, que es que una vez que están cocidas, yo suelo hacer una cosa, una astucia que alguna vez os he enseñado, que es que se escurren en el fregadero eliminando el agua caliente a un colador y en la misma cazuela en la que se han cocido, lo que hacéis es coger las patatas, las volvéis a meter dentro de esa cazuela seca, esa cazuela vacía, las dejáis en una esquina de la cocina tapadas y las abandonéis más o menos unos 15-20 minutos o media hora. Al rato volvéis, destapáis, las patatas estarán ya tibias y lo alucinante es que con la ayuda de una puntilla las podéis pelar muy fácilmente. Al final están encerradas dentro de la cazuela al vapor, hace que luego se puedan pelar con mucha facilidad. Habéis visto, quitamos este último pellejo, esa especie de funda que tienen las lenguas y lo que vamos a hacer es trocearlas porque vamos a aliñarlas con una vinagreta muy sencilla que vamos a hacer como acostumbramos dentro de uno de nuestros tarros. Un poco de sal, vamos a meter un buen chorrete de vinagre de sidra o vinagre de jerez o lo que queráis. Puedes utilizar si queréis también un buen vinagre de módena o el vinagre que tengáis en casa. Completamos con un poco de aceite de oliva y hacemos una vinagreta simple, solamente por la sencilla razón de que al final la rabigota tiene ya la mostaza y tiene todo ese sabor que no necesita que añadamos también a la vinagreta. Le damos un golpe de pimienta, cerramos nuestro tarro y un golpe tropical y tenemos ya nuestra vinagreta lista para en un segundo aliñar nuestras lenguas. Lo que hacemos es colocarlas sobre la tabla y directamente las vamos cortando como medallones. Estas lenguas tal como están, pasadas por harina y fritas en... bueno, pues por un poquito de huevo pasadas por huevo y fritas en aceite de oliva generoso con unos ajos es un aperitivo fabuloso. Pero en este caso lo que vamos a hacer es cortarlas en medallones como veis e integrarlas luego en una ensalada con las patatas asadas, con esta vinagreta, con la rabigota y con ese bol de escarola que está, bueno, pues en plena temporada. Ahora que ha arrancado el otoño empiezan ya esas escarolas con el cogollo amarillo que están tan, tan sabrosas con ese amargor típico de la escarola y va a quedar una ensalada fabulosa. ¡Vaya color tienen las patatas, eh! Estos son los gestos de la gran cocina, fijaros, esa mantequilla espumosa y luego este color dorado de estas patatas deliciosas. Impresionante. Ensalada de lengua de cordero Clarice Starling. Y aquí nos quedamos esperando unos dos o tres minutos a que esas patatas queden bien suasadas y en un segundo volvemos con ese bol lleno ya de lenguas rebanadas y terminamos la ensalada porque vamos a hacer un cóctel Buffalo Bill, no os olvidéis. ¡Rabinfoil! Espectáculo, eh. Ya sé que me repito mucho pero es que esto es un espectáculo. La mantequilla, habéis visto, que burbujea a fuego muy suave para que no se nos queme y sobre todo para que facilite que la parte porosa de la patata que es esta, no la de la piel, en cuanto está en contacto con el fondo de la sartén, toda esa mantequilla al final vaya empapando las rodajas y luego cuando las metemos en la boca, además de todo el gustazo de la mantequilla y ese tostadito, es una especie como de bomba de lojería de sabor. Lo que vamos a hacer para eliminar el exceso de mantequilla es tener un colador con un bol debajo para quitar ese exceso de grasa y lo que hacemos es, con la sartén prácticamente seca, dejando la grasa en este bol, volvemos a añadir las patatas, metemos aquí la lengua para darle justo un golpe de calor. Esto ya con el fuego apagado, impresionante la lengua cocida de corderito. Le vamos a cambiar la cara a Clarice Starling, a la policía de la película del silencio de los corderos. Esto ya apagado, directamente lo que vamos a hacer es añadir un poco de vinagreta en el fondo de la sartén, vamos a añadir el resto de vinagreta a nuestra escarola, que en un segundo vamos a menear. ¿Habéis visto ese fondo? Ese siseo en el fondo de la sartén lo que hace es rescatar las partes piegadas de la lengua y de la patata y convertirla en una especie de salsa muy, muy sagrosa. Vamos a apimentar de nuevo esto. Vamos a colocar primero, como hemos dicho antes, nuestro perejil a nuestra salsa rabigota que añadimos al final para que no se oxide, si la añadimos al principio tampoco pasa nada. Pero bueno, esto es siendo un poco escrupulosos. Se le suele añadir al final para que el vinagre no oxide la hierba. Gran salsa a la rabigota. Vamos a colocar en el fondo de una gran ensaladera un gran rastro de salsa. que vamos a extender que vamos a extender no solamente por el fondo sino también por las paredes. Porque luego en la mesa lo que haremos será bueno, pues el removerla con unos cucharones y hará esta salsa que se integre con el resto de los ingredientes de la ensalada. Fijaros. Vamos a colocar sobre este fondo de rabigota nuestra patata asada con nuestra lengua de cordero o lechazo, cabrito o lo que os dé la gana en bebida de vinagreta y soasada. Vamos a darle unas vueltillas a nuestra escarola que ya está aliñada con su sal y su pimienta y su historia. Pelucón afrocubano vamos a colocar el resto de tropezones alrededor porque aquí no podemos perder absolutamente nada de todo este mejunje delicioso también por encima vaya ensaladón desde ahora mismo en la fotografía aclarar ese Starling con una pinta como de súper súper pánico en el momento en el que entró en aquella celda en aquella bodega a verle a la normal de Anthony Hopkins y estoy seguro que si le mete un bocadar tan salada se le cambia la cara pero bueno de un segundo para otro vamos a hacer vamos a hacer aquí un limpiamiento y vamos a terminar habéis visto todo el mejunje en el fondo de la rabigota toda la ensalada aliñada el contraste del calor de nuestras patatas y nuestra lengua de cabrito recién suasada espolvoreamos cebollino picado y si me apuráis con una cuchara lo que vamos a hacer es colocar bueno pues unos pequeños montículos de salsa rabigota una por encima otra por el costado ya os hemos dicho hace un segundo que le vamos a refrescar el gandate un poco al buffalo bill con un cóctel que vamos a resolver en un periquete cóctel buffalo bill no hay nada mejor para refrescar esta ensalada que ese cóctel que os ofrezco en un abrir y cerrar de ojos joder que rico se te va la valla chaval y un segundo porque voy a hacer así un poco y no os penséis que os vais a alegar de la pimienta joder chaval que puto néctar tío y no os penséis Gracias por ver el video. El ensalador impresionante, impresionante. Como mañana viene Martín Bialzategui y tengo que andar formal, he sacado mi superabridor. Es que abridor es. Me ha mandado Virginia desde Miconos. Es producto nacional de Miconos. Ahí todo Dios se te va a andar con una chistorra. Impresionante debajo del calzón. Habéis visto que tengo aquí mi superabridor. Porque vamos a hacer un cóctel que se llama cóctel Buffalo Bill. Voy a meter un par de hielicos dentro del vaso este. Tres hielicos. Y esto se compone de chorrete de whisky bourbon americano en homenaje a Buffalo Bill, en la normal este. Sin cargar demasiado. Un poco de curacao triple seco, chorrete. Zumo de limón. Generoso de zumo de limón. Esto es más o menos el zumo de un limón. Una rodaja. Dos rodajitas. También de un limón amarillo, de un limón verde, que es el que hemos utilizado para exprimir. Pollo super eficaz. Y una soda al dimma limón. Cóctel Buffalo Bill. No os olvidéis que la verdad siempre se esconde en el fondo de las ollas. Y hoy os hemos ofrecido la verdad verdadera de una ensalada, Clarice Stirling y de un cóctel Buffalo Bill maravilloso. Os queremos mucho y hasta mañana. Mañana viene Martín, ¿eh? Oye, ahí anécdame. Ya fastidia un poco el plano. Oye, pesante. ¡Rabinfo!